Hola que tal amigos de Maravillas Puebla, nos encontramos en un lugar hermoso, si, en San Nicolás de los Ranchos, en el paraje llamado La Luna, un lugar que nos ha asombrado a nosotros que estamos por aquí. Estamos con uno de nuestros amigos artesanos, el señor Urbano, que está haciendo una labor increíble, algo que no podríamos encontrar en otro lado, sino nada más aquí, en San Nicolás de los Ranchos. Amigo Urbano, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Cuéntanos aquí. Derrumbando la piedra para poder hacer los desastres y las desastres. Así es, ¿cuánto tiempo te lleva, más o menos, haciendo este trabajo? Derrumbar la piedra, ¿cómo? ¿Cómo es dos horas para derrumbarla? ¿Dos horas sacas el...? Los trozos, la piedra, ya las rocas, como el tallero, como el diablo. Y después ya en tu casa, el proceso final, ¿no? Sí. ¿Y para que tarde, para que llegue al cliente final, para que ya lo veamos todo bonito, cuánto tiempo tarda, cuánto es el proceso? Dos días. ¿Dos días? Sí, pues un día lo que vino, creo que es el monte, otro día ya vamos a terminar bien. ¿Y cuántos años llevas dedicándote a esta labor? Veinte años. Veinte años, ¿tu familia lo ha hecho también? Sí, mis hermanos, mis papás, mis abuelitos, digamos, tres generaciones de familia, pero nos levanta la piedra. Impresionante. Y este trabajo, para todos aquellos que nos están viendo, ¿qué tan arduo es? Porque muchos no habríamos conocido que todos los metates, que los molcajetes que vemos, pues vienen de este material, ¿no? Que es la piedra volcánica. No, pues ese trabajo es muy cansado y muy patinado, porque sí hay que tener mucha fuerza para levantar las piedras y manos allá abajo. Amigos de Maravillas Puebla, pues estamos recorriendo los lugares donde sacan lo que son el material para los metates, algunas veces para molcajetes. Todo ese tipo de materiales los encontramos aquí en el paraje de la luna. Aquí les voy a mostrar cómo están realizando estos trabajos para poder llevarlo a casa, moldearlo y sacar las piezas finales para tener los metates listos en épocas de ferias aquí en San Nicolás de los Ranchos. Aquí vemos cómo es el proceso en el cual se está trabajando. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Antonio Clapanco Sánchez. Antonio Clapanco. Estamos haciendo un molcajete. ¿Un molcajete? Supongo que le dan una forma, lo llevan a casa y ahí terminan el proceso. Pues eso, no, ya casi ya está hecho. Ya casi ya tiene la forma. Más o menos ahorita, ¿cuánto se ha tardado entre la piedra y todo eso? Como una hora. Una hora. Pero todavía le falta su acabado allá en la casa, en el taller. Todavía le falta la mayor parte de trabajo. Cuando llegan a casa, el proceso que se queda, ya tenemos el molcajete. ¿Cuánto llega a costar un molcajete? Pues más o menos en esta medida, como en 170, 180. Y nosotros hasta los vamos, es un poco económico. La comprobación de otros, pero la comprobación nos da un poco más carísimo. ¿Y por ejemplo ahorita, si nosotros viníamos a San Nicolás de los Ranchos, ¿dónde podríamos comprarlo? Pues en la mayoría todos tenemos nuestros talleres en nuestra casa. Entonces, yo vivo en la calle Vicente Guerrero, número 310, junto al Cachicún, junto al Cinder Federal. Y allá estamos trabajando. Este es el trabajo de los artesanos de San Nicolás de los Ranchos, donde hay un proceso en el cual quedan estos hermosos molcajetes, como los que usted hoy está viendo. Así, aquí, en el bello municipio de San Nicolás de los Ranchos. ¿Qué le dirías a nuestros amigos de Maravillas Puebla sobre esta artesanía? Pues que nos visten aquí en San Nicolás de los Ranchos, que nos visten ahora de la fe, en los fines de agosto, que vamos a dar con uno de los artesanías de metal en los ranchos. Y nos dicen aquí en San Nicolás de los Ranchos. Pues ahí está la invitación. A partir de agosto, a partir del 3 de agosto, en la Feria del Chile en Nogada, van a tener la exhibición de artesanías de piedra volcánica. Así que no se puede perder esta gran aventura, sí, en San Nicolás de los Ranchos. Próximamente, la Feria del Chile en Nogada. No se lo pierdan. Y, por supuesto, con esta hermosa vista de Popocatépec, nos despedimos. Yo soy Iván Aguazzi, síganos a través de Maravillas Puebla. Y recuerden, visiten San Nicolás de los Ranchos. ¡Suscríbete!